Hola, muy buenas tardes. Las carreras normalistas que se ofrecen en la Universidad de Mateo Ala nos referimos a la licenciatura en Educación Física, a la licenciatura en Secundaria con especialidad en Inglés. La primera, Educación Física, actualmente se está cursando hasta el sexto semestre, es decir, tenemos grupos en segundo, cuarto y sexto semestre. El próximo ciclo van a ir a practicar los de sexto semestre durante todo el ciclo escolar. Van a ir toda la semana o casi toda la semana y solo vendrán unos un día a la universidad a tener sus clases. Esto con el fin de que ellos puedan elaborar su documento recepcional que al final redundará en la construcción, en la obtención de la licenciatura, del grado como licenciados en Educación Física. Y la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés actualmente se está cursando el segundo semestre. Con esto queremos decirles que los invitamos a todos los jóvenes egresados de bachillerato que deseen ser maestros, adelante. La universidad tiene las puertas abiertas para que ustedes puedan ser formados. Tenemos una planta docente de mucha calidad, con mucha experiencia, tanto en el campo del inglés, en la educación física y en la formación de maestros. Es decir, maestros que ya han estado con otras instituciones y que vienen a apoyarnos para que ellos, los jóvenes, sean formados con la calidad necesaria.